Y llegó el momento que estaban esperando mi sección favorita, la consentida de todas. Y es momento de ver las propuestas para los últimos días de frío. ¡Ojo! Sigue refrescando un poquito, así que necesitamos prendas que nos cubran, pero que no sean tan gruesas, que no estén tan toscas. Podemos irnos por algo un poquito más ligero. ¡Veamos estas propuestas! Vamos a comenzar con la primera opción. Es casual, muy fácil de lograr. Ponte tus jeans favoritos. Pueden ser el corte recto, corte bota, acampanado, lo que tú prefieras. Me gustan estos que están entallados y en la parte de abajo están como deshilachados. Son negros. Tú puedes usar también unos pantalones largos negros o cualquier estilo que también te guste. Te recomiendo usar una camiseta lisa. También escogí que fuera de color negro, podrías escoger también blanca. A mí me encanta el cuello redondo, aunque te puedes ir por el corte en V, que le favorece a las personas con más busto que quieren un escote más lindo. El suéter es básico. Esta prenda te va a ayudar a estar muy abrigada, pero sin extremo. No es tan grueso. Además tiene un estampado muy, muy llamativo. El animal print nunca pasa de moda. Este suéter tiene corte oversize. Lo van a ver mucho todo el 2019. Tiene botones. Lo puedes usar abierto o cerrado, como tú prefieras. Los zapatos son básicos. Te recomiendo unos cómodos. Es un look casual. Pueden ser desde tenis hasta flats. Estos zapatos bajos son ideales. Me gusta que son originales porque tienen terminación en punta y además tienen por ahí un moñito muy coqueto en color dorado. Va a ser un match y match perfecto con esta bolsa. Es una bolsa mediana. Tiene asa larga. La puedes llevar de lado. Te cabe todo lo indispensable. El acabado es metálico. Les combina con absolutamente todo y lo mejor es que pueden esconder el asa y optar por usarla de noche con un look mucho más arreglado en forma de clutch. La siguiente opción es casual chic. Vamos a usar unos jeans también tus favoritos. A mí me encanta el corte alto y estos no están tan entallados. Tienen además muchos botones. Puedes usarlos del color de la mezclilla que más te acomode. A mí me encanta el que es como intermedio para que lo uses de día, de tarde y de noche. Una camiseta blanca lisa. Como les decía, pueden optar por cuello redondo, cuello en B, que tenga algún escote. Lo que prefieran esté increíble. Aquí lo más cool va a ser el abrigo. Es como un abrigo gabardino. Es un abrigo delgadito que tiene un print muy lindo como de flores y plantas, perfecto para este nuevo cambio de temporada. Es largo, largo, largo. Así que se ve muy bien en personas de cualquier estatura. Yo no soy muy alta y se sigue viendo bien, aunque te puedes poner unos tacones para ganar unos centímetros y que se vea aún mejor. Elegí zapatos altos con tacón para verme más estilizada por el largo de este abriguito. Son zapatos en color rojo, tienen un nudo en medio, me parecen súper originales. Y la bolsa es pequeñita. Ahora viene a usar estas bolsas que son como cosmetiqueras y llevarlas de día, de tarde y de noche, siempre y cuando tengan un color llamativo, muy original. Además te caben varias cosas, lo que necesitas en tu día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! Y finalmente la última opción es algo mucho más arreglado, un vestido elegante para verte súper guapa si tienes un evento o algo especial en la noche. Es plateado, los tonos plateados y dorados siguen y seguirán toda la temporada. Es de manga larga, es delgadito pero sigue cubriéndote un poco. Me gusta el nudo que tiene en la parte de adelante y que también tiene como esta caída asimétrica. Se ve súper sexy y original. Encima ponte un saquito como este, es de terciopelo. Lo que me gusta es que tiene muchísima pedrería, muchísimo detalle va a llamar la atención. Y también terminación en plateado. Todo lo que vemos tiene brillo en color plateado. Me quise ir por esa misma gama en los zapatos. Estos son de glitter. La diamantina la vamos a ver muy presente de día, de tarde y de noche. Me gustan estos zapatos porque tienen el tacón muy grueso que te permite estar feliz y relajada toda la noche. Y el clutch va a ser un matchy match. También escogí que fuera plateado con brillitos. Está grande así que te va a caber lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal!